Para el inicio del segmento de dictámenes y a los efectos de fundar el dictamen de mayoría, tiene la palabra el diputado de Juntos por el Cambio, Bloque UCR Salta, Miguel Nani. Un honor, señor Presidente. El proyecto que estamos proponiendo a nuestra Cámara tiene por objeto cambiar el instrumento de votación que tiene nuestro sistema electoral. Estamos hablando de la boneta única de papel para la emisión del sufragio. Esta iniciativa en esta Cámara no es nueva ni es improvisada. Ya desde el año 2007, diputados de este interbloque presentaron distintas iniciativas, después se sumaron otras fuerzas políticas y casi todos los bloques, salvo el Frente para la Victoria, presentaron proyectos que quieren ir al sistema de boleta única de papel. Esta discusión que hoy estamos dando, quiero insistir, el mundo ya la tiene saldada. El 90% de los países democráticos del planeta tienen este sistema que hoy estamos tratando. Además de eso, no hay actor de la sociedad civil que no haya solicitado desde aquel entonces hasta hoy el cambio e ir hacia el sistema de boleta única de papel. El primer actor de esta secuencia es obviamente esta Cámara. Ahora nosotros tenemos la representación de la voluntad popular, de la opinión pública y es a través de muchos proyectos de ustedes que esta Cámara cuenta con más de 20 iniciativas al respecto. Después de eso, fueron las fundaciones prestigiosas ONG como Cipec, RAP, la Red Ser Fiscal, Poder Ciudadano, que también insistían en iniciativas que nos lleven a la boleta única de papel. Pero si había un actor que faltase en esta saga de ir a este camino de boleta única de papel, era la justicia, que en una acordada la Cámara Nacional Electoral decía en esa acordada, hacía memoria para acordarme, enfáticamente, taxativamente, que el sistema de boletas partidarias que hoy queremos derogar no garantiza que el ciudadano que va hasta el cuarto oscuro y haya decidido por una oferta, no garantiza que esa oferta se encuentre en el cuarto oscuro, que al candidato que él elige no le garantizaba a este sistema actual poder votar a ese candidato. Es así que la Cámara Nacional Electoral nos dijo taxativamente que el camino que aconsejaba la boleta única de papel. No hay en la arena democrática actor político que no haya querido instaurar este sistema. Cuando digo que no es nuevo este debate en esta Cámara, en el año 2016 ya sancionamos, con 152 votos afirmativos le dimos media sanción a la boleta única de papel. Obviamente hay un solo bloque que se resistió a aquel cambio. Después, esta iniciativa lamentablemente se frustró en el Senado. Muchos hoy en estos días con las necesidades que tenemos ponen énfasis en que este es un problema de la política, que este es un problema de los políticos, de la tan bastardeada política. Y la verdad que esta reforma está encabeza y pensada para el ciudadano. Acá hay un derecho básico fundamental que el Estado no está garantizando, que es el derecho a elegir y, consecuentemente, a ser elegido. Ese derecho básico, si nosotros no le podemos garantizar a un solo ciudadano, aunque sea uno, que no le vamos a garantizar que encuentre a quien desea votar en el cuarto oscuro, tenemos la obligación de por lo menos dar este debate. La boleta única nos va a garantizar siempre que a la persona que queremos votar esté en el cuarto oscuro. Además, obviamente, aleja un montón de picardías de la política que han ido degradando el sistema. Picardías que se transformaron y mutaron en trampas hasta llegar a degradar el sistema. Hay una cuestión fundamental en el proyecto que estamos presentando, que no es la principal, pero sí es fundamental. Y hoy les quiero hablar de costos. En un país donde justamente hoy en día no sobran los recursos, fíjense el disparate, el actual sistema obliga a que el Estado, bajo su costo, imprima un padrón por cada lista que se presente en las pasos. Y por cada lista que se presenten en las elecciones generales, dos padrones y medio. Yo quiero hacer hincapié en esta cuestión, que no es menor. Y quiero graficar en números este despilfarro. El Estado, con el impuesto de los ciudadanos en las elecciones pasadas del 2021, pagó mil millones de boletas, mil millones de boletas, de las cuales solamente la ciudadanía utilizó 47 millones. Es decir, que el 97% de las boletas, perdón, el 95% de las boletas se desperdiciaron, terminaron en la basura. Lo que quiero graficar es que el 95% de los impuestos que los ciudadanos destinaron a financiar las boletas partidarias, terminaron en la basura. Miren, si no tendremos un enorme motivo para modificar este sistema. La inversión de la boleta partidaria que hoy tenemos es altísima. Quizá también eso explique por qué la enorme mayoría del mundo ya abandonó este sistema. El sistema que nosotros hoy estamos proponiendo solamente prevé una boleta por elector. Y para prever contingencia solamente vamos a imprimir de más en excedente el 5%. Miren la diferencia de un sistema al otro. Por un lado 5% de excedente, por el otro lado 95% de excedente. La diferencia entonces es brutal. Mucho se cuestionaba la antigüedad del sistema, la expertise que había que tener, la transparencia del sistema. Miren, este sistema en Australia está vigente desde 1858. Más de 165 países del mundo utilizan el sistema que hoy queremos ir. En nuestra región, este sistema es utilizado por Chile, por Paraguay, que mutó de la boleta única de papel a la boleta única electrónica. Brasil tiene lo mismo boleta única electrónica como lo tiene Salta. Argentina, lo tiene Colombia. El único país de la región que no tiene boleta única es Uruguay, porque en Uruguay se verifica algo que no se verifica en Argentina, que es que el sistema no está degradado, que las trampas que aquí existen en otros países no se hacen. Por eso eso explica que Uruguay todavía no haya cambiado el sistema. Este sistema está también hace mucho tiempo vigente en Argentina. Lo tiene Santa Fe desde hace más de una década. Lo tiene Salta desde hace también más de una década en el formato de boleta única electrónica. Lo adoptó Córdoba, lo adoptó ahora Mendoza. Los presos, los privados de libertad ya votaban con este sistema y los residentes del interior también votan con este sistema. De manera que para esto no hay novedad, no hay novedad en esto. Con un aliciente enorme, las consultoras más prestigiosas, como por ejemplo Poliarquía, dicen en los sondeos de opinión que el 80% de la gente que utiliza este sistema le es amigable, está conforme y no quiere volver al anterior. Cualquier país del mundo que adoptó este sistema no retrocedió al anterior. Las provincias que aquí en nuestro país adoptaron este sistema no volvieron al anterior. Nosotros no teníamos fuerza propia para imponer este proyecto. No había una sola fuerza política en este Congreso que por sí sola pueda imponer una mayoría para imponer esta ley. Y así es que con el objeto, desde distintas pertenencias partidarias, pero con el objeto de mejorar el sistema, de dar un paso adelante en el sistema de nuestra calidad democrática, desde distintas fuerzas políticas surgió un enorme consenso, fruto de esta ley, fruto de este quórum que hoy logramos con mucho esfuerzo y que gracias a Dios hoy estamos discutiendo. Pero encima fuimos más allá en el acuerdo y en los consensos. Tomamos el proyecto de una prestigiosa ONG, RAP. Muchos las conocen de los que hacemos política. Esta ONG tiene la virtud de englobar, de citar quizás los mejores legisladores de la Argentina, de distintos partidos políticos. Entre gente del radicalismo, del justicialismo, de la coalición cívica, del PRO, se llegó a un consenso y fruto de ese consenso un enorme proyecto, que es la base del proyecto que hoy estamos discutiendo. Además de eso, escuchamos a más de 50 expositores, los especialistas número uno del país, los más importantes, se dieron cita en esta casa y la mayoría de ellos, abrumadoramente, llegó a la conclusión que el mejor camino era la boleta única de papel. Fruto de esto fue este dictamen que hoy vamos a discutir en unos minutos. Fíjense la diferencia. Mientras nosotros buscamos con una reforma, buscamos con una reforma darle más seguridad al sistema, más equidad al sistema y sobre todo economizar fondos que ya no tenemos, andan dando vueltas proyectos, por ejemplo, de ampliar la corte a 25 miembros con los costos que eso implica y con la degradación institucional que eso nos acarrea. Quiero referirme brevemente a las cuestiones técnicas del proyecto, a cómo se vertebró el proyecto, porque lo quiero aclarar, nosotros no estamos de ninguna manera modificando el sistema electoral. Lo que estamos haciendo es modificar el instrumento por el cual votamos, que es el voto de papel de boleta partidaria. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta ley lo que hace es modificar cinco leyes, el Código Electoral Nacional, la Ley de Simultaneidad, la Ley de Espazos, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y el método de la ley de los residentes por el cual votan en el exterior. Hemos dicho que había que alejar todas las dudas de esta ley, por lo cual lo primero que hicimos era respetar la congruencia de cómo se vota con el sistema actual y que guarde congruencia al sistema que queremos ir. Por eso, para garantizar, por ejemplo, la Ley de Paridad de Género, esta ley prevé también la foto de los dos primeros, con lo cual nos vamos a garantizar que una mujer y un hombre aparezcan impresos en la boleta única. Además, para las PASOS, hemos estipulado que aparezcan los cinco primeros nombres, con lo cual nos garantiza que de los 20, de los 24, 20 distritos electorales que tiene la Argentina, en 20 de ellos, la totalidad de la oferta electoral está expresada en nuestro documento. Los de tantos distritos que por su magnitud tienen, van a tener un afiche complementario, que también hace suerte de publicidad de todas las listas completas. Se había dicho que el sistema de boleta única, según la experiencia de Santa Fe, disparaba la nulidad en el voto, por la poca pericia que tenía en los primeros pasos que dio este sistema. Para resguardar la garantía de credibilidad de la elección, lo que hemos hecho es introducir una cláusula que le permita, a pedido de parte, que cuando alguien detecte la nulidad de más del 3% de votos en una urna, se pueda ir al recuento manual de votos. Yo no quiero extenderme en las cuestiones técnicas, porque seguramente vamos a hablar toda la tarde de esto. Ya todos conocemos este dictamen y las virtudes y las bondades que tiene. Yo no sé si llegamos a tomar conciencia de lo que hoy estamos haciendo aquí. Este Congreso supo dar respuestas electorales a cada momento que la sociedad demandó un tiempo mejor electoral. A cada necesidad electoral que demandó la sociedad, este Congreso supo darle una gran respuesta. Y en eso, acá hay un hito fundamental que estamos dejando atrás. Y en eso los invito a que caminemos un poco la historia de los últimos 100 años en el que transitó este sistema de boleta única. En aquel momento, hace más de 100 años, época convulsionada también de la Argentina, existía un régimen conservador, no existía el voto universal, no existía el voto secreto. Fruto de muchos esfuerzos de aquel momento. Está cumpliendo su tiempo, diputado. Le pido que redondee, por favor. Fruto de aquel consenso, se logró la ley Roque Sáenz Peña. Gracias a esa ley, Roque Sáenz Peña, dio un hijo predilecto para la democracia, un gran presidente, como lo fue Hipólito Irigoyen, que por primera vez en la historia tuvimos un presidente con el voto universal, obligatorio y secreto. Bueno, dejamos atrás ese pasado y hoy estamos a punto de clausurar esa etapa también. Y vamos a ir a un nuevo hito, vamos a abrirle la puerta al futuro. Es necesario que este Congreso garantice que se van a hacer las menos trampas posibles. Es cierto que con la boleta electrónica no vamos a erradicar el clientelismo, pero sí lo vamos a alejar. Las presiones partidarias también las vamos a alejar. Y le vamos a asegurar a que cualquier ciudadano que aspire a ser candidato a presidente, no tenga que contar, por ejemplo, un pelotón de 100.000 fiscales para poder enfrentar siquiera una elección. Es por eso, señor presidente, que es necesario avanzar en esta ley, que seguramente es muy perfectible, pero le aseguro que es el mejor sistema que hemos encontrado después de 100 años de vigencia de un sistema que ya se ha tornado vetusto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Nani. Gracias. 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 Gracias.